El primer obús autopropulsado sobre ruedas malva de Rusia ha superado las pruebas estatales. El obús autopropulsado sobre ruedas malva de 152 milímetros, más maniobrable que los vehículos tradicionales sobre orugas, ha finalizado las pruebas estatales, comunicó Rostec. El primer obús autopropulsado de ruedas malva de Rusia, creado por Rostec, ha superado con éxito las pruebas estatales. Es más maniobrable que las unidades de artillería sobre orugas, al tiempo que tiene una vida técnica más larga y un menor coste de explotación. Desplegarse hasta la posición, abandonarla y apuntar lleva mucho menos tiempo en comparación con los cañones remolcados, dice el informe. La corporación estatal especificó que el cañón de artillería autopropulsado 2S43 malva de 152 milímetros, fue creado sobre la base del chasis baz de ruedas 8x8. El cañón de artillería está diseñado para destruir puestos de mando, estructuras defensivas, baterías de artillería, cohetes y morteros, sistemas de defensa antiaérea, columnas de vehículos blindados y personal enemigo. El obús tiene una tripulación de 5 personas. El obús dispone de una unidad de energía autónoma para suministrar electricidad a la posición. Además, el obús puede aplicar el modo de disparo-ataque de fuego simultáneo, cuando varias municiones disparadas alcanzan simultáneamente el objetivo. El malva puede recorrer hasta mil kilómetros sin repostar. Cabe en el avión de transporte IL-76 y puede transportarse rápidamente a largas distancias. Según Bekanov Doyev, director industrial del clúster de armamento, municiones y química especial de Rostet, la prioridad de los desarrolladores es salvar la vida de los militares rusos. Especificó que el malva, gracias a su chasis con ruedas, es capaz de dar la vuelta rápidamente y abandonar la posición, eludiendo el fuego de respuesta, lo que es muy importante en la guerra contra batería. Se puede utilizar para alcanzar casi cualquier objeto a una distancia de más de 24 kilómetros. La cadencia de fuego del obús es de más de 7 cartuchos por minuto, y su reserva de munición consta de varias docenas de proyectiles. El malva creado por los especialistas de Rostet ha superado con éxito las pruebas estatales y ya está siendo preparado para su entrega a las tropas, declaró Ozdoyev a Rostet. Experto militar revela el potencial de combate del cañón de artillería autopropulsado 2S-43 Malva. El experto militar, coronel retirado Anatoly Madvichuk, habló sobre el potencial de combate del cañón de artillería autopropulsado 2S-43 Malva. Señaló que se trata de un ejemplo de armamento avanzado del ejército ruso. Malva es un sistema ruso de artillería de 152 milímetros basado en un chasis de vehículo. Sobre un chasis de vehículo por la razón de que utilizamos tanto las capacidades de un camión sobre ruedas como las de un camión sobre orugas. Malva se hace más ligero y más móvil, así como más barato de operar que la artillería sobre orugas, explicó el experto en una conversación con Lenta.ru. Según el experto, se trata de un arma moderno muy prometedora, que debería aumentar la potencia de fuego del ejército ruso. Pero puede interactuar con todo tipo de armas guiadas. Podemos combatir con ella con una amplia variedad de proyectiles, también acoplarlos a drones, que cumplirán el papel de artillero, dijo el coronel retirado. Madvichuk se refirió a las características técnicas del Malva. Las características declaradas son las siguientes 25 kilómetros. Alcance de tiro de proyectiles convencionales, cohetería activa, según creo, a unos 30-35 kilómetros. Cadencia de tiro, hasta 8 disparos por minuto, capacidad de munición. Comparte nuestros vídeos, gracias.